Parte 2 De abdomen agudo, se ha visto El signo de Murphy de la colesititis aguda se observa al inspirar durante la palpación del cuadrante superior derecho y consiste en un aumento brusco del dolor debido al descenso del hígado y la vesícula biliar hacia la mano del examinador Hay otros signos que ayudan a localizar una peritonitis subyacente como el signo del obturador, el signo del psoas y el signo del ropsing Otros como los signos de Fothergill y de Carnet permiten distinguir entre los trastornos abdominales y la patología de la pared abdominal A todos los pacientes con dolor abdominal agudo hay que practicarles un tacto rectal para comprobar la posible presencia de una masa, dolor pépico o sangre interabdominal También hay que analizar una exploración pélvica a todas las mujeres con dolor inframbulical Para evaluar adecuadamente la patología ginecológica y anexial se efectúa una exploración completa con ambas manos y con el espéculo Pruebas de laboratorio Existen varias pruebas de laboratorio que son parte rutinaria de la evaluación de toda paciente con abdomen agudo Hay una tabla que resumen de esto Pruebas de laboratorio de utilidad en el abdomen agudo Hemoglobina, recuento de leucocitos y recuento diferencial Electrólitos, nitrogénórico en sangre, creatinina Análisis de orina Gonadotropina crónica humana en orina Amilasa lipasa Bilirubina total y directa Fosfata salcalina Aminotrasferas acérica Cultivo de análisis de toxinas de clostridium difficile Estas pruebas ayudan a confirmar la presencia de inflamación o infección Y también permiten descartar igualmente algunos trastornos médicos más frecuentes Un recuento hematológico completo y diferencial resulta muy útil Ya que la mayoría de los pacientes con abdomen agudo presentan leucocitosis o bandemia La determinación de los electrolitos en suero, el nitrógeno euróico en sangre Y la concentración de creatinina ayudan a valorar los efectos de factores 3 como vómitos o las pérdidas de líquido en un tercer espacio Además pueden indicarnos que el problema del paciente se debe a un trastorno endocrino o metabólico Las determinaciones de la amilacea y la lipasa acéricas pueden indicarnos que el dolor abdominal se debe a una pancreatitis Aunque estas enzimas pueden aumentar también otros trastornos como los infartos del intestino delgado o las perforaciones de ulceras duodenales Unas concentraciones acéricas normales de amilacea y lipasa no permiten descartar la pancreatitis como posible diagnóstico Debido a los efectos de la inflamación crónica sobre la síntesis enzimática y los factores cronológicos Las pruebas de la función hepática, bilirubina total y directa, minofras acéricas y fosfatas alcalina Ayudan a evaluar las posibles causas biliares del dolor abdominal agudo Las concentraciones de lactato y osameterio arterial pueden ayudarnos a diagnosticar la isquemia o el infarto intestinales Las pruebas urinarias como la análisis de orina ayudan a diagnosticar la cistitis bacteriana, la pielonefritis y determinadas endocrinopatías Como la diabetes o los trastornos del parenquima renal El cultivo de orina permite confirmar una posible infección urinaria y ayuda a planificar la antibióterapia Debido al retraso de los resultados, no ayuda a evaluar un abdomen agudo Pero debido al retraso de los resultados, no ayuda a evaluar un abdomen agudo La medición de la gondondropina coriónica humana en la orina puede indicar la existencia de un embarazo Y constituir un factor de confusión o ayudar a elegir el tratamiento adecuado La mejor forma de proteger al feto de una gestante con abdomen agudo consiste en tratar adecuadamente a la madre Incluyendo la cirugía, si estuviera indicada La detección de sangre oculta y nesis puede ayudarnos a evaluar a estos pacientes, aunque es una prueba inespecífica La búsqueda de huevos y parásitos, así como el cultivo y la detección de toxinas de clostridium difícil Pueden resultar muy útil cuando el paciente manifiesta diarrea inicialmente Pruebas de imagen Los avances en las técnicas de imagen, especialmente la TCE de multidetectores Han revolucionado el diagnóstico del abdomen agudo Actualmente es posible diagnosticar los procesos más complicados en otros tiempos La apendicitis entre las mujeres jóvenes y la esquema intestinal en los pacientes mayores Con mucha más seguridad y celeridad Hay unas figuras 45.8 y 49 45.9 Que explican la ubicación de la apendicitis A. Tomografía computarizada de una apendicitis no complicada Se observa un apéndisis distendido de paredes gruesas En posición, como está indicando la flecha retrocecal Con cambios inflamatorios en la grasa circundante Y B. Tomografía computarizada de una apendicitis complicada Porque tiene un absceso apendicular retrocecal A. Asociado a un flemón identificado posteriormente en una mujer pesa Tres semanas después de un parto La reacción inflamatoria se extiende a través de la musculatura del costado hacia la grasa subcutánea Y la figura 45.9 Infarto de intestino delgado asociado a trombosis venosa mesentérica A. Se puede observar la vena mesentérica superior trombosada De densidad reducida Como vemos en la flecha maciza Y unos cálculos biliares secundarios Flecha abierta Y B. Durante la intervención se observó un aumento del grosor de la pared del intestino delgado Como indica la flecha que coincidía con varios decímetros de intestino delgado infartado Todo ello nos permite corregir estos problemas con mayor rapidez y menor morbilidad y mortalidad A pesar de su utilidad la tesión no es la única técnica de imagen disponible Ni tampoco la primera prueba diagnóstica en la mayoría de los casos Además ninguna de las técnicas de imagen puede ocupar nunca En lugar de una anamnésis y una exploración física minuciosas La radiografía simple sigue teniendo su utilidad en el diagnóstico de los pacientes con dolor abdominal agudo La radiografía torácica en bipedestación permite detectar hasta un mililitro de aire inyectado en la cavidad peritoneal La radiografía abdominal en decúbito lateral permite detectar igualmente un neumoperitoneo en los pacientes que no pueden levantarse Con esta técnica pueden detectarse hasta 5 a 10 mililitros de gas Estos estudios resultan especialmente útiles en los pacientes con una posible úlcera duodenal perforada Ya que aproximadamente el 75% de los mismos presentan un neumoperitoneo visible en las radiografías Como vemos en la figura 45-10 Es una radiografía torácica en bipedestación en la que se ofrece un neumoperitoneo de tamaño moderado Que podría corresponder a la perforación de una vísera abdominal Esto evita la necesidad de otras pruebas en la mayoría de los casos y permite proceder a la paratonía con muy poco retraso En las radiografías simples se visualizan también las calcificaciones anormales Aproximadamente el 5% de los apendicolitos El 10% de los cálculos vigares y el 90% de los cálculos renales Contienen suficientes cantidades de calcio para poder visualizarlos en las radiografías En una radiografía simple se puede visualizar las calcificaciones pancreáticas De muchos de los pacientes con pancreatitis crónica Así como las calcificaciones de los aneurismas de la horta abdominal Los aneurismas de las arterias viscerales y la aterosclerosis de los brazos viscerales Las radiografías abdominales en bipedestación y en decúbito supino Resultan muy útiles a la hora de identificar las obstrucciones al vacío gástrico Así como las obstrucciones del intestino delgado próximo al medio o distal También permite determinar si una obstrucción intestinal es completa o parcial Dependiendo de la presencia o ausencia de gas en el colon El gas cólico puede diferenciarse del gas del intestino delgado Por la presencia de jaustraciones debidas a las tenias cólicas de la pared del colon El colon obstruido se visualiza como un intestino distendido con jaustraciones Como vemos en la figura 45-11 Radiografía abdominal en bipedestación de un paciente con una obstrucción por un adenocarticinoma De colon sigmoide Obsérvense las jaustraciones en el colon transverso dilatado Que permite diferenciarlo en el intestino delgado También pueden acompañarse de distensión del intestino delgado Especialmente si la válvula hilocecal es incompetente Las radiografías simples pueden indicarnos también la presencia de un válvulo en el ciego o en el colon sigmoide Un válvulo secal se distingue por la presencia de una asa de colon distendida en forma de coma Con su concavidad orientada hacia abajo y a la derecha Un válvulo sigmoide produce típicamente la imagen de un tubo interior Doblado con el vértice en el cuadrante superior derecho Como vemos en la figura 45-12 Radiografía abdominal en bipedestación de un paciente con válvulo de colon sigmoide Se aprecia el aspecto característico de tubo doblado hacia adentro En el vértice, en el cuadrante superior derecho La ecografía abdominal permite detectar con gran atitud los cálculos biliares Medir con precisión el espesor de la pared vesicular Identifica la presencia de líquido alrededor de la vesícula También permite determinar el diámetro de los conductos biliares intra y extrahepáticos Sin embargo, su habilidad a la hora de detectar cálculos en el conducto colédoco es muy limitada La ecografía abdominal y transvaginal Puede ayudarnos a detectar posibles anomalías en los ovarios, los anexos y el útero La ecografía permite detectar igualmente la existencia de líquido intraperitoneal La presencia de cantidades anormales de aire intestinal en la mayoría de los pacientes con abdomen agudo Limita la capacidad de la ecografía para explorar el páncreas y otros órganos abdominales La utilidad tiene algunas limitaciones importantes en el diagnóstico de los trastornos que se manifiestan como un abdomen agudo Las imágenes ecográficas son más difíciles de interpretar para la mayoría de los cirujanos Que las radiografías simples o la TC En muchos hospitales disponen permanentemente de técnicos radiólogos para realizar TC Pero no suele ocurrir lo mismo con la ecografía Dada la mayor disponibilidad de la TC y las menores dificultades que plantea el aire abdominal Se está convirtiendo en la segunda técnica de imagen en los pacientes con abdomen agudo Por detrás de las radiografías simples del abdomen Diferentes estudios han demostrado la exactitud y la utilidad de la TC de abdomen Y pelvis en la evaluación del dolor abdominal agudo La TC permite identificar muchas de las causas más frecuentes del abdomen agudo Así como sus complicaciones Un ejemplo destacado es el de la apendicitis Las radiografías simples e incluso los enemas de barrio aportan muy poco al diagnóstico de la apendicitis Sin embargo una TC realizada correctamente con contraste oral, rectal e intravenoso Proporciona información muy exacta en estos casos La TC es también una técnica excelente para diferenciar entre la obstrucción mecánica del intestino delgado y el hilo paralítico Y normalmente permite identificar el punto de transición en las obstrucciones mecánicas Como vemos en la figura 45-13 Tomografía computarizada de un paciente con obstrucción parcial del intestino delgado Observarse la presencia de zonas del intestino delgado dilatadas y descomprimidas El intestino descomprimido contiene aire lo que indica una obstrucción parcial A menudo esta prueba permite realizar algunos de los diagnósticos más difíciles como la isquemia intestinal aguda La paroscopía diagnóstica Diversos estudios han confirmado la utilidad de la parotomía diagnóstica en pacientes con dolor abdominal agudo Sus supuestas ventajas son una gran especificidad y sensibilidad La posibilidad de tratar por vía la paroscópica distintos trastornos causantes del abdomen agudo La menor morbilidad y mortalidad Y la reducción del tiempo de hospitalización y de los costes asistenciales globales Puede resultar especialmente de útiles en pacientes muy graves ingresados en la unidad de cuidados intensivos Especialmente si se puede evitar una parotomía Gracias a los avances en los equipos y a su mayor disponibilidad Esta técnica se usa cada vez con más frecuencia en estos pacientes Diagnóstico diferencial El abdomen agudo tiene un diagnóstico diferencial muy amplio Los posibles trastornos van desde los más leves y fáciles de curar hasta los más rápidos y mortales Debido a ello hay que atender y evaluar inmediatamente a todos los pacientes que presenten este cuadro Y repetir las evaluaciones a intervalos frecuentes para detectar cualquier cambio en su estado Aunque para diagnosticar un abdomen agudo hay que intervenir quirúrgicamente en muchos casos para salir de dudas Es importante tener presente que muchas causas de dolor abdominal agudo son de etiología médica Como vemos en la tabla 45.1 Ya lo habíamos leído en la tabla 45.1 El diagnóstico diferencial comienza durante la anamnesis y se aclara un poco más adelante durante la exploración física Posteriormente se puede recurrir a técnicas de laboratorio y de imágenes más sofisticadas Hasta que uno o dos diagnósticos posibles destacan entre los demás Para tener éxito en este proceso es necesario conocer bien los trastornos médicos y quirúrgicos Que pueden causar dolor abdominal agudo para poder comparar las características de cada uno de ellos Con los datos demográficos, los síntomas y los signos del paciente Determinados datos de la exploración física, las pruebas de laboratorio y los estudios radiológicos Guardan una marcada correlación con distintos procesos quirúrgicos A veces la inestabilidad de algunos pacientes impide que se puedan someter a pruebas exhaustivas Que obliguen a trasladarles a otros servicios como el de radiología En estos casos un lavado peritoneal puede aportar información que nos indique una patología que requiere tratamiento quirúrgico El lavado puede realizarse bajo anestesia local junto a la cabecera del enfermo Se practica una incisión pequeña en la línea media junto al ombligo y se diseciona hasta alcanzar la cavidad peritoneal Seguidamente se introduce un catéter pequeño o un tubo intravenoso y se infunde mil mil litros de suero salino Se deja salir una muestra de líquido hacia la bolsa de suero vacía y se analiza para detectar posibles anomalías celulares o bioquímicas Como la tabla 45-6, hallazgos asociados a un trastorno quirúrgico en caso de dolor abdominal agudo Tenemos tres cosas, exploración física y datos de laboratorio, signos radiológicos y lavado peritoneal diagnóstico, mil mililitros Exploración física y datos de laboratorio Presión en el compartimiento abdominal más de 30 milímetros de mercurio Aumento de la distensión tras la descompresión gástrica Redacción de defensa involuntaria o sensibilidad de rebote Hemorragia digestiva que necesita más de 4 unidades de sangre sin estabilización Sepsis sistémica inexplicable Signos de hipoperfusión, como acidos y dolor sin proporción en los resultados de la exploración Aumento de las pruebas de la función hepática Signos radiológicos Dilatación masiva del intestino Dilatación progresiva de un asa intestinal estacionaria, asa centinela Neumoperitoneo Extrabasación de contraste de la luz intestinal Oclusión vascular en la angiografía Estrías de grasa o aumento de grosor de la paréntesis en el concepto sistémico Lavado peritoneal diagnóstico, mil mililitros Más de 250 leucocitos por mililitro Más de 300.000 litros por mililitro Concentración de bilirubina superior a la concentración plasmática O sea, fuga de bilis Partículas de material, heces Concentración de creatinina superior a la concentración plasmática Fuga de orina Esta técnica puede aportar pruebas concluyentes de hemorragia o infección Así como de algunos tipos de lesiones en órganos sólidos o huecos A los pacientes con trastornos quirúrgicos muy graves O urgentes Hay que practicarles una laparotomía inmediata Mientras que aquellos con diagnósticos urgentes Dejan más tiempo para la estabilización, la hidratación Y los preparativos pre-operatorios si fueran necesarios Los demás pacientes con abdomen agudo se agrupan en aquellos con procesos quirúrgicos Que a veces necesitan cirugía Aquellos con trastornos médicos y aquellos que siguen sin definirse claramente Los pacientes hospitalizados que no tienen que pasar urgentemente por el quirófano Deben ser revaluados con frecuencia y preferiblemente por el mismo examinador Para detectar cambios potencialmente peligrosos que pueden alterar el diagnóstico O indicar la aparición de complicaciones Aunque el objetivo de todo cirujano consiste en alcanzar el diagnóstico correcto antes de la cirugía Y planificar el mejor tratamiento quirúrgico posible antes de pasar al quirófano Conviene insistir en que no siempre es posible establecer un diagnóstico claro Los cirujanos deben estar siempre dispuestos a aceptar esta incertidumbre Y a realizar una exploración abdominal siempre que lo justifiquen los resultados de la exploración Aunque son de gran ayuda las pruebas de laboratorio y de imagen Nunca podrán sustituir la valoración clínica que pueda hacer un cirujano experimentado Junto a la cabecera del enfermo Los pacientes suelen estar más expuestos a las consecuencias graves o incluso mortales A causa de los retrasos en el tratamiento quirúrgico Para realizar pruebas confirmatorias que a las consecuencias de un diagnóstico erróneo Descubierto durante la cirugía La laparoscopia ha demostrado ser una herramienta muy útil cuando el diagnóstico es poco claro Permite confirmar la presencia de procesos quirúrgicos en todos los casos Salvo en las condiciones abdominales más desfavorables Y conforme el cirujano vaya adquiriendo más experiencia Será capaz de tratar cada vez más alteraciones por la vía laparoscópica Incluso cuando es necesario cambiar a una intervención abierta La evaluación laparoscópica permite una ubicación más exacta de la incisión de la parotomía Lo que ayuda a reducir su longitud Preparación para una intervención de urgencia La salud general de los pacientes con abdomen agudo en el momento de tomar la decisión de operar Puede variar considerablemente Independientemente de su gravedad Todos los pacientes necesitan algún tipo de preparación preoperatoria Hay que establecer un acceso intravenoso y corregir las anomalías hidroelectrolíticas Prácticamente todos los pacientes necesitan infusiones de antibióticos Las bacterias más frecuentes en las urgencias de abdomen agudo son anaerobios y microorganismos entércicos gran negativos La infusión de antibióticos contra estos microorganismos debe comenzar una vez que se haya alcanzado un diagnóstico de presunción Los pacientes con hilo paralítico generalizado Ausencia o disminución de los ruidos intestinales Pueden beneficiarse de la inserción de un tubo gástrico para reducir el riesgo de vómitos y aspiración En la mayoría de los casos está indicada la colocación de una sonda vesical de Foley para determinar la excreción urinaria Un parámetro que nos indica la eficacia de la reanimación hídrica Una excreción urinaria preoperatoria de 0,5 ml por kg por hora Una presión arterial sistórica de 100 mmHg como mínimo Y un pulso de 100 latidos por minuto o menos Nos indica que el volumen intravascular es adecuado La hipopotasio es una anomalía electrolítica bastante frecuente que es necesario corregir Si hay que proceder a una replicación de potasio significativa se necesitará una línea venosa central La flevitis puede limitar la posibilidad de administrar potasio a través de una línea periférica La acidosis preoperatoria puede responder a la represión hídrica y a la infusión de bicarbonato intravenoso La acidosis secundaria de isquemia o infarto intestinales puede ser refractaria del tratamiento preoperatorio No es habitual observar una anemia significativa y normalmente no es necesario administrar transfusiones sanguíneas antes de la cirugía No obstante conviene determinar el grupo sanguíneo de la mayoría de los pacientes y preparar sangre compatible para la operación La intervención que puedan necesitar estos pacientes conlleva una incertidumbre inherente y la disponibilidad de sangre compatible puede evitar retrasos en nuestras fusiones si se produce algún acontecimiento intraoperatorio imprevisto También conviene sopesar la necesidad de estabilizar al paciente antes de la cirugía con la mayor morbilidad y mortalidad que conlleva cualquier retraso en el tratamiento de algunos de los trastornos quirúrgicos que se manifiestan en forma de abdomen agudo La naturaleza subyacente del proceso patológico, como un infarto intestinal puede obligar a su corrección quirúrgica antes de que se pueda estabilizar las muestras vitales del paciente y restablecer el equilibrio ácido básico Para poder decidir cuándo se ha conseguido el máximo beneficio del tratamiento preoperatorio en estos pacientes se requiere un buen juicio quirúrgico Pacientes atípicos Gestación El dolor abdominal agudo en una gestante plantea algunos problemas diagnósticos y terapéuticos exclusivos Se debe considerar siempre la posibilidad de un proceso ginecológico y quirúrgico cuando una gestante experimenta un dolor abdominal agudo debido a su frecuencia y morbilidad si no se diagnostica adecuadamente La laparoscopía ha mejorado considerablemente el diagnóstico y el tratamiento de las gestantes con dolor abdominal agudo y actualmente se utiliza rutineramente en muchas situaciones críticas Los estudios de seguimiento a corto plazo parecen indicar que la técnica laparoscópica ofrece una seguridad igual o superior aunque todavía no disponemos de datos de seguridad de estudios a largo plazo El mayor peligro al que se enfrenta a una gestante con dolor abdominal agudo es la posibilidad de un retrasado en el diagnóstico Se ha comprobado que los retrasos en el tratamiento quirúrgico conllevan mayor movilidad que las propias intervenciones quirúrgicas Estos retrasos pueden deberse a diferentes razones En muchos casos los síntomas como dolores abdominales, náuseas, vómitos y anorexia se atribuyen a la propia gestación Además el embarazo puede modificar las manifestaciones de algunos procesos patológicos y dificultar aún más la exploración física debido al crecimiento del útero en el interior de la pelvis Hacia el final del tercer trimestre el epándice sale de la pelvis y se sitúa a pocos centímetros del reborde costal anterior lateral derecho Como vemos en la figura 45-14 Localización del apéndice materno durante la gestación fetal Vemos que tenemos algunos meses Desde 3 meses hasta 8 meses Empezamos primero abajo en el punto de McBurney Casi por la cresta ilíaca Ahí por la línea medio clavicular Empieza 3 meses y luego va subiendo 4 meses, 5 meses Y a 5 meses está la altura del ombligo 6 meses, 7 meses se deriva hacia la derecha O sea, hacia afuera de la medio clavicular Y 8 meses casi al costado, está más arriba Durante la gestación se alteran también algunas pruebas de laboratorio Como el recuento de logocitos y otros parámetros químicos Lo que dificulta aún más la identificación del trastorno Por otra parte, el médico puede dudar a la hora de solicitar las pruebas de imagen habituales Como una radiografía simple de abdomen o una TC Debido al riesgo de exposición a la radiación del feto en desarrollo Debido a la falta de información radiológica El médico puede alterar su rutina diagnóstica y confiar más en otros parámetros Como las constantes vitales y las pruebas de laboratorio Que pueden llevarle a confundir o a subestimar el trastorno existente Por último, los médicos tienden de forma natural a ser más conservadores al tratar a una gestante La cirugía, especialmente de la pelvis Conlleva un mayor riesgo de aborto espontáneo durante el primer trimestre Y un riesgo creciente de parto prematuro durante el segundo y tercer trimestre Se calcula que la cirugía y la anestesia conllevan un riesgo global del 4 al 6% Aunque algunos autores han obtenido unos porcentajes de hasta el 38% Se puede reducir el riesgo perioperatorio Manteniendo unas concentraciones fisiológicas de O2 y CO2 durante la cirugía Evitando los episodios de hipotensión arterial y restringida al máximo la manipulación uterina La apendicitis es el trastorno no obstétrico Que con más frecuencia necesita tratamiento quirúrgico Se produce un caso por cada 1500 gestaciones Sus síntomas consisten generalmente en dolor abdominal lateral derecho, náuseas y anorexia La fiebre es poco frecuente a menos que se perfore y provoque sepsis abdominal Los síntomas se atribuyen a veces a la propia gestación Por lo que se debe sospechar siempre esta posibilidad Las pruebas de laboratorio pueden resultar también engañosas Durante la gestación es habitual una leucocitosis de hasta 16.000 células por milímetro cúbico Y el número de leucocitos puede acceder hasta 21.000 células por milímetro cúbico en el parto Muchos autores proponen que una variación en el número de neutrófilos superior al 80% Debe se pensar en un proceso inflamatorio agudo como la apendicitis Aunque otros han observado esta variación únicamente en el 75% de las pacientes con apendicitis confirmada Mientras que hasta un 50% de los pacientes con variación y dolor tienen un apéndice normal En muchos centros se opta por la ecografía como primera prueba diagnóstica Se ha comprobado que la ecografía con compresión gradual tiene la sensibilidad del 86% en el no gestante En una serie de 42 embarazadas con una posible apendicitis Se observó que la ecografía con compresión gradual tenía una sensibilidad del 100%, una especificidad del 96% y una exactitud del 98% En el análisis no se incluyó a 3 de las mujeres debido a alguna inexactitud técnica durante la exploración A causa de la edad gestacional avanzada, más de 35 semanas La tese helicoidal se ha convertido en una técnica muy útil para evaluar a los no gestantes Y parece tener un gran futuro como prueba de segunda línea en las gestantes En comparación con la tese convencional, la tese helicoidal es mucho más rápida Y la exposición fetal se limita a 300CGY aproximadamente La RM, residencia magnética, está empezando a adquirir también un gran protagonismo Con esta técnica se puede visualizar el apendicio normal y reconocer también los apendicios aumentados de tamaño El líquido periapendicular y la inflamación No disponemos todavía de estudios a gran escala que demuestran los buenos resultados de la RM A la hora de diagnosticar la apendicitis Sin embargo, en un estudio reciente se obtuvo un resultado satisfactorio de 10 de 12 embarazadas Debido a las dificultades a la hora de evaluar a una gestante con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho El porcentaje de apendicectomías negativos es muy superior al observado en mujeres no gestantes En el 15 al 35% de las embarazadas con dolor abdominal bajo Se alcanza un falso positivo que conduce a una apendicectomía negativa Aunque este porcentaje de diagnósticos de reunión sería inaceptable en una mujer joven, sana y normal Generalmente se acepta debido a la mortalidad fetal que se produce cuando la apendicitis progresa hasta la perforación antes de la cirugía El porcentaje de pérdidas fetales perioperatorias asociadas a la apendicectomía por una apendicitis precoz oscila entre 3 y el 5% Este porcentaje supera el 20% cuando se produce una perforación El segundo y el tercer cuadro quirúrgico más frecuentes durante el embarazo son los trastornos de las vías biliares y las obstrucciones intestinales En 1 a 6 de cada 10.000 gestaciones hay que intervenir quirúrgicamente por un trastorno biliar Los síntomas de dolor, náuseas y anorexia son los mismos que en las no gestantes Aunque las concentraciones elevadas de estrógenos suelen ser más litógenas La incidencia de esta patología es similar a la observada en las no gestantes Salvo con todas las excepciones, la evaluación y el tratamiento durante el embarazo son parecidos a los de cualquier paciente con un trastorno biliar La ecografía es la prueba diagnóstica de elección Los tratados alcalinos aumentan como consecuencia de las concentraciones elevadas de estrógenos Por lo que es necesario gestar los valores anormales La gramografía isotópica de las vías biliares conlleva muy poco riesgo para el feto Aunque conviene colocar una zonda folia para que el isotopo excretado por los riñones se acumule junto al útero La mayoría de los cirujanos adopen un tratamiento conservador para los cólicos biliares simples durante el primer y el tercer trimestre y recurren a una colesistectomía laparoscópica programada durante el segundo trimestre o el periodo posparto con el objeto de limitar el riesgo fetal. La pancreatitis por cálculos biliares y la colesistitis aguda requieren un tratamiento más cuidadoso. La pancreatitis por cálculos biliares conlleva unos porcentajes de pérdida fetal de hasta el 60%. Si la mujer no responde rápidamente al tratamiento conservador como hidratación, reposo intestinal, analgésia y uso juicioso de los antibióticos, hay que proceder al tratamiento quirúrgico. Las obstrucciones intestinales son mucho menos frecuentes, aproximadamente de 1 a 2 casos por cada 4.000 partos. Las adherencias son la causa subyacente en dos tercios de los casos. El pólvulo es la segunda causa más frecuente, se produce en el 25% de los casos, mientras que el porcentaje es solo del 4% de las mujeres no gestantes. Los signos y síntomas son los característicos, pero no deben atribuirse al malestar matutino. El cólico abdominal con distensión rápida del abdomen debe hacer sospechar este diagnóstico. Existen tres periodos durante el embarazo en los que aumenta el riesgo de obstrucción y que coinciden con los momentos de cambios bruscos en el tamaño del útero. El primero va de la decimosexta a la vigésima semana de gestación. Cuando el útero crece y sobresale por encima de la pelvis. El segundo va desde la trigésimo segunda a la trigésimo sexta semana y coincide con el descenso de la cabeza fetal. Y el tercero corresponde al periodo postparto inmediato. La evaluación es la misma que la de cualquier paciente y no se debe dudar a la hora de solicitar una radiografía abdominal si la situación lo justifica. Como en otros procesos inflamatorios agudos del abdomen, cualquier retraso en el diagnóstico definitivo incrementa la morbilidad materna y fetal. Abdomen agudo en el paciente en estado crítico. El paciente en estado crítico con un posible abdomen agudo representa un reto muy difícil para los cirujanos y los especialistas en cuidados intensivos. Muchos de los trastornos subyacentes y los tratamientos que tienen lugar en la unidad de cuidados intensivos pueden predisponer al abdomen agudo. Al mismo tiempo, la patología abdominal puede ser la responsable de que el paciente sobrevive en un estado crítico. A menos los pacientes en estado crítico no pueden apreciar sus síntomas, igual que las personas sanas, debido a los problemas nutricionales o inmunológicos, a la analgesia, a la narcótica o a la antibioterapia. Muchos de estos pacientes sufren alteraciones mentales o están intubados y no pueden proporcionar información detallada a sus cuidadores. Se ha correlacionado la derivación cardiopulmonar, DSP, con diferentes trastornos abdominales agudos. Se ha observado una correlación entre la reducción del flujo sanguíneo de la DSP y la isquemia mesentérica, el hilo paralítico, el síndrome de Ogilvie, las úlceras pétidas por estrés, la colesistitis acalculica aguda y la pancreatitis aguda, y parece que su incidencia aguda también en relación con la duración de la intervención cardíaca. También se ha evidenciado una correlación entre los fármacos vasoactivos y la ventilación asistida, por una parte, y la hipoperfusión y otros procesos abdominales similares, por otra parte. Cuando un paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos sufre una complicación abdominal aguda, ésta puede tener un efecto muy considerable sobre su evolución. Gajic estudió los casos de 77 pacientes que sufrieron una catástrofe abdominal, mientras se recuperaban en la unidad de cuidados intensivos médicos. Entre los procesos abdominales agudos diagnosticados, cabe destacar la úlcera péptica, la isquemia intestinal, la colesistitis, la obstrucción intestinal y la inflamación intestinal. Utilizando la potencia de APACHE-2, en el momento del ingreso se predijo una mortalidad global del 31% en este grupo, aunque el porcentaje raro ascendió al 33%. El desarrollo de un proceso abdominal agudo secundario duplicó la mortalidad prevista. A pesar de que muchos de estos pacientes presentaban factores que podrían retrasar el diagnóstico como el uso de antibióticos y analgésicos, las alteraciones mentales y la intubación, el 84% manifestaba dolor abdominal, el 95% tenía sensibilidad abdominal, el 73% demostraba distensión abdominal y el 33% presentaba aire libre intraabdominal. Los especialistas en cuidados intensivos deben sospechar siempre la posibilidad de que surja una complicación intraabdominal y consultar lo antes posible con los cirujanos para aumentar las posibilidades de recuperación. A continuación, los cirujanos deben intentar descartar la posibilidad de una anomalía abdominal, utilizando para ello todos los métodos que describimos en este capítulo, así como la ecografía junto a la cabecera del paciente, la paracentesis o la mini-laparoscopía para poder intervenir precozmente si fuera necesario. Pacientes inmunocomprometidos con abdomen agudo Los pacientes inmunocomprometidos pueden tener unas manifestaciones iniciales muy variables en caso de abdomen agudo. Esta variabilidad depende en gran medida del grado de inmunodepresión. No existe ninguna prueba fiable para determinar el grado de inmunodepresión de un paciente, de manera que las estimaciones deben basarse en las asesaciones con determinados procesos patológicos o fármacos. Los ancianos, los pacientes malnutridos y los diabéticos, los receptores de trasplantes que siguen un tratamiento de mantenimiento ordinario, los pacientes oncológicos, los pacientes con insuficiencia renal y los pacientes con VIH y más de 200 células CD4 por milímetro cúbico experimentan un compromiso leve o moderado. Aunque los pacientes de este grupo sufren los mismos tipos de trastornos o infecciones que las personas inmunocomprometentes, sus manifestaciones pueden ser atípicas. El dolor abdominal y los síntomas sistémicos se recorrelacionan a menudo con el desarrollo de una reacción inflamatoria. Estos pacientes pueden ser incapaces de iniciar una respuesta inflamatoria completa y debido a ello pueden experimentar menos dolor abdominal, un retraso en la aparición de la fiebre y una leucocitosis amortiguada. Entre los pacientes que sufren un compromiso grave que visitan generalmente a los receptores de trasplantes que han recibido tratamiento antirrechazo en dosis elevadas durante los últimos dos meses, a los pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, especialmente aquellos con neutropenia, y a los pacientes con VIH y menos de 200 células CD4 por milímetro cúbico. Estos pacientes empiezan a manifestar su enfermedad en una fase muy avanzada, a menudo con poco dolor o sin dolor, sin fiebre y con síntomas constitucionales muy vagos, y posteriormente sufren un colapso sistémico aplastante. Además, estos pacientes pueden sufrir infecciones atípicas como tuberculosis peritoneal, infecciones fúngicas como aspergilosis y micosis endémicas, o diferentes procesos víricos como infecciones por el citomegalovirus o por el virus de Epstein-Barr. Cuando se produce una infección abdominal, existen menos probabilidades de contenerla como una infección localizada debido a la falta de reacción inflamatoria. Todos los pacientes profundamente inmunocomprometidos deben someterse a una evaluación inmediata y exhaustiva para descartar cualquier manifestación abdominal persistente. Todos los pacientes que tienen que permanecer hospitalizados deben pasar por una consulta quirúrgica para facilitar un diagnóstico y un tratamiento oportunos. La tesis de alta resolución puede ser de gran ayuda en estos casos, pero conviene mantener un umbral muy bajo para determinar si es necesaria una laparoscopía o una laparotomía en aquellos pacientes con unas pruebas diagnósticas equivocas y unos síntomas persistentes e inexplicables. Abdomen agudo en el paciente con obesidad mórbida La obesidad mórbida plantea numerosos problemas a la hora de intentar diagnosticar likes con ejército de los procesos aduinales agudos. Muchos autores han observado cambios en los signos y síntomas de la peritonitis con los pacientes con obesidad mórbida. A menudo los signos de peritonitis manifiesta, aparecen tardíamente, no auguran nada bueno y progresan a la sepsis, la insuficiencia orgánica y la muerte. La sepsis abdominal representa un diagnóstico mucho más sutil en este grupo de pacientes y puede producir únicamente síntomas como malestar, dolor de hombro, hipo o dificultad para respirar. También puede haber problemas para interpretar los datos de exploración física. Es más frecuente observar un dolor abdominal muy marcado y lo primero que puede observarse son signos menos específicos como taquicardia, taquimnia, derrame pleural o fiebre. También es muy difícil apreciar la distensión o la presencia de una masa entre el abdominal debido al tamaño y el espesor de la pared abdominal. La obesidad dificulta también las pruebas de imagen abdominales. Se pueden necesitar varias radiografías simples para poder visualizar todo el abdomen y la nitidez es muy baja. La DC y la RM pueden resultar imposibles debido a que el perímetro o el peso del paciente sobrepasan el tamaño de la apertura del aparato o el límite del peso de la cama mecanizada. En estos casos hay que mantener un índice elevado de sospecha y un umbral muy bajo para proceder a la exploración quirúrgica. La paroscopía representa una opción muy útil en estos pacientes. Actualmente disponemos de trocares y puertos manuales diseñados especialmente para la pared abdominal de los pacientes con obesidad mórbida, lo que facilita considerablemente la exploración mínimamente invasiva del abdomen. Algoritmos para el tratamiento del abdomen agudo. Los algoritmos pueden facilitar el diagnóstico de los pacientes con abdomen agudo. Como ya hemos explicado anteriormente, se ha comprobado que el diagnóstico asistido por ordenador resulta más exacto que el juicio clínico con una serie de procesos abdominales agudos. Los algoritmos constituyen la base del diagnóstico por ordenador y pueden resultar muy útiles en la hora de decisiones clínicas. Los algoritmos que presentamos en las figuras 45, 15 y 20 son muy útiles en los pacientes con abdomen agudo y pueden orientarnos al diagnóstico y acelerar el tratamiento. En el quince, algoritmo para el tratamiento del dolor abdominal generalizado grave de comienzo agudo. EN significa estudio normal, OP, operación, SG, zona nasográstrica y TC, tomografía computarizada. Entonces empezamos con el amnésis y exploración física. Comienzo agudo. Vamos a ver si tiene ausencia de signos peritoneales o tiene signos peritoneales. Porque aquí vamos a tomar dos caminos que no se interceptan. Si no tiene signos peritoneales y tiene acidosis o aumento de lactato, pedimos TC. La TC nos va a dejar tres cosas. O isquemia arterial. O estudio normal, considerar la angiografía. Trombosis venosa mesentérica. Muy bien, si tenemos entonces que tiene isquemia arterial, la primera, tenemos que ver si es OP, es decir, operación, o angiografía. Si el estudio normal, nada. Si es trombosis venosa mesentérica, tenemos que hacer tratamiento de anticoagulación. Ok, pero si tiene signos peritoneales, tomamos una radiografía abdominal. Nos va a arrojar dos posibilidades. Neumoperitoneo, con lo cual hacemos operación, o ausencia de neumoperitoneo. Para lo cual tenemos que hacer, papilla de contraste hidrosoluble, que nos va a arrojar tres posibilidades. O fuga no contenida, que tendremos que hacer operación. Fuga contenida, que tendremos que hacer operación, o zona nasogástrica más antibióticos. O ausencia de fugas. Entonces, tomografía computarizada. Ese fue el algoritmo. Ahora, algoritmo para el tratamiento del dolor abdominal. Generalizado, grave, de comienzo gradual. Recordemos que CPR es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. PFH, pruebas de función hepática. Entonces, empezamos con anamnesis y esperación física. Comienzo gradual. Ah, ya, entonces a mi laza lipasa. A mi laza lipasa y PFH, o sea, pruebas de la función hepática. Nos va a dar dos resultados. O pancreatitis, o fiebre. PFH, pruebas de la función hepática. Anormales, o colangitis. Si tiene pancreatitis, valoramos la gravedad. Puede ser leve. Entonces, tratamiento de mantenimiento. Moderada. Consideramos la TC. O grave. Vemos que tiene ausencia de shock. Y después, homografía computarizada. Si es grave, entonces también puede ser shock. Con insuficiencia respiratoria. Y consideramos el lavado peritoneal. Entonces, eso era luego de haber probado con la amilasa y lipasa. Y la prueba de función hepática. Y habíamos visto que tenía pancreatitis. Pero si solamente tiene fiebre. Y las pruebas de función hepática anormales. Y colangitis. Tenemos que decidir si hacemos antibióticos. O CPR. O sea, colangiopancreatografía retrogradada endoscópica. También hay otro algoritmo. Para tratamiento del dolor abdominal del cuadrante superior izquierdo. TC. Tomografía computarizada. Anamnesis y exploración física. TC. Tratamiento orientado por la TC. Otro algoritmo. Para tratamiento del dolor abdominal del cuadrante superior derecho. Anamnesis y exploración física. Vemos la prueba de función hepática. La amilasa y la lipasa. Y entonces, tenemos dos posibilidades. O EN, que es estudio normal. O de repente encontramos. Que las pruebas de función hepática están elevadas. El estudio normal de amilasa y la lipasa. Si encontramos, como habíamos dicho. Que la prueba de función hepática de amilasa y la lipasa. Nos da dos posibilidades. Que tengamos el estudio normal. Si tiene el estudio normal. Entonces tenemos ecografía. Eje de ecografía. Y nos podemos tener dos resultados. Litiasis biliar o estudio normal. Si es litiasis biliar, la paroscopía. Si estudio normal, TC. Y luego tratamiento orientado. Pero si tenemos aumentado la PFH. Estudio normal de amilasa y lipasa. Entonces tenemos que tomar ecografía. La cual nos puede dar como resultado. Conductos biliares dilatados. Para lo cual tomaremos la tomografía. Comuniturizada frente a la CPRE. Y luego tratamiento orientado. O si no. La ecografía nos puede dar resultados. Estudios normales de conductos biliares. Entonces tomografía. Y tratamiento orientado. Entonces decíamos que los algoritmos. Que presentamos en estas figuras. Son muy útiles en los pacientes con abdomen agudo. Y pueden orientarnos en el diagnóstico. Y acelerar el tratamiento. La evaluación y tratamiento de los pacientes con dolor abdominal agudo. Representa uno de los aspectos más complicados. En la práctica profesional de los cirujanos. Aunque los avances en las técnicas de imagen. El uso de algoritmos. Y la ayuda de los ordenadores. Han permitido mejorar la exactitud del diagnóstico. Los trastornos que pueden causar el abdomen agudo. Una anamnesis. Y una exploración física minuciosas. Siguen siendo la parte más importante de esta evaluación. Incluso con la ayuda de todos estos medios. El cirujano debe tomar a menudo la decisión. De realizar una laporoscopía. Y una laparotomía. Sin saber muy bien los resultados que puede obtener. Debido a la gran movilidad y la mortalidad que conlleva cualquier retraso. En el tratamiento de muchas de las cosas quirúrgicas del abdomen agudo. Conviene utilizar métodos quirúrgicos agresivos y expeditivos. Y también tenemos dos algoritmos más. Que son para el tratamiento del dolor abdominal del cuadrante inferior derecho. Tenemos anamnesis y exploración física. Si es mujer. Entonces antecedentes sinológicos. Infección urinaria. Apendicitis. Entonces tomografía. Si es apendicitis. La laparoscopía. La laparotomía. Si es ausencia. La laparoscopía. Si es tratamiento orientado por la TC. Y si es varón. Vemos que tiene manifestaciones coherentes con el diagnóstico de la laparoscopía. Entonces. Operación. La laparotomía frente a la laparoscopía. Vemos. Y o si no. El varón puede ser manifestaciones equívocas. TC. O tratamiento orientado por la TC. El algoritmo para el tratamiento del dolor abdominal del cuadrante inferior derecho. Anamnesis y exploración física. Nos puede dar peritonitis o ausencia de peritonitis. Si es peritonitis. TC. Y podemos encontrar. Absceso contenido o perforación. Si es absceso contenido. Antibióticos más drenaje percutáneo. Luego resección programada. Y si es perforación. La laparotomía. O también podemos encontrar. Anamnesis y ausencia de peritonitis. Que nos puede. Podemos encontrar. Diverticulitis. Que trataremos con antibióticos. O situación confusa. Que tomaremos una TC. Y el tratamiento orientado por la TC. .